Saludos gente, bienvenidos nuevamente al canal de Frank Eldaddy87 y hoy comenzamos con Mod Runner. Lo que les quiero traer en esta serie que se va a llamar Mod Runners, SnowRunner pero Mod, ¿entendieron? Es hablarles de los nuevos Mods que vayan saliendo en SnowRunner y si en algún momento puedo hacer los mapas originales pero solo utilizando Mods, lo haremos. Hoy les quiero traer este mapa que se llama The Descent o El Descenso. El mapa salió el 8 de diciembre del 2022 y es traído por Nobody Expect 42. Perdón, 42. Tiene un peso de 106.6 MB y yo lo estoy jugando en este momento en PS4. No sé si ya está en PS5 y en Xbox Series pero por lo menos en PS4 está ya este mapa. El mapa solamente tiene un encargo a este momento y ese encargo lo que hace es ponerte la experiencia al máximo y las estrellas al máximo para tener un nivel y poder comprar todos los accesorios, poder comprar todo en el garaje. Si vamos al garaje, por ejemplo, ahora mismo yo estoy utilizando un camión Mod que este es el Paystar de JB. Vamos a dejarlo aquí para no salir de él y vamos a ir al garaje. En el almacén, vamos a sacar el Marshall, por decir uno. Si salimos aquí a la parte de afuera del almacén, comenzamos con varios vehículos que los podemos utilizar y nos paramos en este, este es el encargo, este que está aquí. Y si lo ven ahí, nos da todo, toda la habilidad porque es para que desbloqueemos el garaje y podamos comprar y hacer todo lo que queramos a ese momento. Tiene varios remolques aquí a la parte de afuera y también se encuentra aquí lo que vendría siendo la tienda de mercancía que podemos comprar lo que quisiéramos o también está la tienda de remolques. Aquí mismo, este mismo cuadro. Ahora mismo con este vehículo yo no tengo la posibilidad de llevar carga y por eso no me da la opción pero también venden las cargas en este lugar. ¿Y de qué trata el mapa? O sea, es un mapa... ¿Qué es lo que tiene en especial este mapa? Ya hicimos ahí el encargo que activamos. Nos dan dinero y nos dan experiencia. ¿Qué es lo que tiene en especial el mapa? El mapa, si lo vemos, es bastante complicado. A este momento no tiene encargos ni contratos. Es un mapa amplio, es un mapa grande. Yo solamente llegué hasta aquí con el camión, con el paystar. Mírenlo aquí. Y todavía me falta bastante trayecto. Este ha sido el único observatorio que pude desbloquear y todavía me está faltando mucho. Y créanme que de ahí a allí me tomó bastante tiempo el conseguir llegar. Si me cambio para el paystar, que es el 5070DJB. Mírenlo aquí. Vamos a seguir el trayecto ya por donde vamos. Y como vieron, no sé si lo dije, el mapa trata salir del taller y si usted quiere llevarse. Es como más para probarse uno manejando, superar los obstáculos y entretenerte en el manejo con dificultad. Pues de aquí a donde yo estoy, he cruzado el río unas 6, 7 veces. Y aquí vamos a cruzarlo nuevamente. Bloqueamos tracción total, bloqueo diferencial. Y hay de todo. Hay de todo en el camino. Es como la vida misma. Hay de todo en la vida en el camino. Y vamos cruzando este vehículo. Yo se los recomiendo mucho. Los mods de JBE. Si usted pone ahí en el navegador de mods, pone JBE. Le van a aparecer. ¿Y por qué los recomiendo? Porque son vehículos. La mayoría de ellos, si no decir todo, son vehículos del juego mejorados. Y mejorados, bien. Que se pueden. No son súper exagerados. Usted puede decidir qué ponerle. Pero hacen que en este tipo de mapas así que son de mucha dificultad. Pues se le haga el juego un poco más entretenido. Pero si se fijan, miren, este es el mapa. Vamos a ver cómo es esta zona de aquí. Que yo no he llegado allá. Este cruce no lo había hecho. Pero si es como las anteriores, son una subida. Son carreteras complicadas, complicadas. Vamos a ver. Vamos a ver si hacemos por lo menos un pedacito aquí. Para que usted se vaya con un sabor de boca. O sea, se quede picado. Para que usted se quede mordido, como decimos aquí en Puerto Rico. Y le den ganas de jugarlo. Pues de verdad que el mapa está muy bueno. Como les digo, no tiene encargos. No tiene todavía contratos ni nada de eso. No quita que más adelante los hagan, los pongan. Pero a este momento, pues todavía está en pañales. Se podría decir. Pero lo que es el trabajo del mapa. Y estas calles, estos caminos, me han parecido brutales. Y de verdad, dedicarle un rato. Tal vez en multijugador. No he tratado en multijugador. A ver si se puede. Pero si se pudiera en multijugador. Hacerse reto. Vamos a arrancar todo. El que llegue allá a ayudarnos. Y pasarle un rato con los panos. Este, el mapa es muy, muy retante. La verdad que sí. A ver si nos encontramos. Este caminito está bastante bueno. Miren, miren la subida. Miren la subida. Vamos para arriba. Estamos en automático. Pero de eso trata. Este tipo de calles así. De caminos así. Subir mucho. Bajar mucho. Cruzar ríos. Caminos estrechos. Con el risco al lado. A punto de caerse. De verdad que está bastante entretenido. Y lo que es mapa. Está súper bien trabajado. De verdad. Les recomiendo que lo verifiquen. No sé si ya está para todos. Lo que sí sé que. Ahora mismo yo estoy jugando en la versión de PS4. Porque decidí hacerlo en esa versión. Pues es donde más fácil se me hace. Para utilizar los mods. Y es donde más mods hay. Aparte de que yo tengo el juego también en Epic. Pero. Para grabar y demás. Pues se me hace más cómodo ahí en PS4. No tengo progreso como tal. Pero sí para mod. Pues se me hace más cómodo. Y nada. Miren. Es este tipo de caminos así. De verdad que los invito a que lo prueben. Nos encontramos aquí otro tronco. Otro palo. Y. Disfrútenlo. Me dejan saber. Deja tu comentario. No, Efraín. Lo jugué. No lo jugué. Lo único que le encuentro malo. Es eso que les comentaba. Que no tiene. No tiene encargos. Ni tiene contratos a este momento. Miren la bajada nuevamente. Y volvemos y cruzamos el río. Vamos por ahí. Deja ver si podemos llegar a una torre. Que esté bastante cerca. Vamos a verificar. No, están todas lejos. Pero miren. Ese rato yo estaba aquí. Cruzamos. Dimos esta vuelta. Estamos aquí. Eso nos tomó unos ocho minutos prácticamente. Y todavía falta. Eso sí. Tiene remolques. En diferentes puntos. De combustible. De pieza. Que. Que yo me traje este. Pues vení a explorar. Y no sabía a qué me iba a encontrar. Y hay camiones también. Para desbloquear. Y ese tipo de cosas. Así que. Aquí estamos en otro cruce. Vamos a seguir el camino. Yo creo que es para allá. No cruzamos hasta el otro lado. Pero si aquí. Según lo que veo del camino. Como que para acá es que me lleva. Ahí nos traímos el tronco. Pero de verdad. Que lo poquito. Que le he dedicado el mapa. Aparte de lo malo. Que ya lo comenté. Que es que no tiene emisiones. Ni contrato. Está chévere. Lo que es mapa. Como para. Pasar un rato. Probarle algún vehículo. Hacer un viaje. Con dificultad. De verdad. Que me ha parecido. Tener cuidado. Que no nos vayamos a caer. A esa agua profunda. Por la montaña. O por el río. Y de eso trata el mapa. Para gente. Espero que lo puedan probar. Que les guste. Que les interese. Vamos a ver que nos vemos. Encontramos por aquí. Miren que hay una subida. Y ahí podemos seguir por el río también. Vamos a ver si llegamos a esa torre. Que parece que sí. Está bien. Yo no creo. No creo que llegue para allá. Miren la subida. Aunque hay un camino marcado. No creo que llegue hasta la torre. Para acá se necesita. Otro tipo de vehículo. Miren esa subida. De verdad que. Lo que es mapa. Me ha parecido. Súper interesante. Y si los vamos con modo cámara. Miren la subida. De verdad que. Está chévere. Nada. Los invito a que le dediquen tiempo. Que lo disfruten. Recuerda que este es el canal de Fren. De Date 87. Suscríbete. ¡Suscríbete!